Estoy con mi colega Pablo Desa, querido Pablo, bienvenido, me ayudas en esta entrevista desde Santa Cruz, gracias Pablo por estar con nosotros y quiero darle un agradecimiento especial por su tiempo a nuestro invitado Alfredo Jalife Rame, profesor, conferencista, escritor, columnista, analista, político, permítame primero probar el audio, ¿cómo está Alfredo? ¿me escucha, me ve? Encantado. Perfecto, Alfredo, usted es de Yucatán, México, médico, profesor, conferencista, escritor, columnista, analista, político mexicano, especializado en relaciones internacionales, economía geopolítica y globalización, ¡qué cóctel explosivo! Gracias por su tiempo. Estamos acá para hablar, profesor, profesor de la UNAM, para hablar de una de las oportunidades, creemos, para quienes tenemos litio en nuestros territorios, hablo de Bolivia, de Argentina, de Chile, y este orden no es alfabético, es por cantidades que se han ya dibujado en nuestros países por los especialistas, tenemos seguramente, ojalá, la gran fiesta del litio, de la energía que nos trae el litio. Así titularía yo este inicio de diálogo y le cedo la palabra a Pablo Deza, que es responsable de nuestro futuro suplemento que se llama, se llamará Energías y Negocios, para poder aprovechar la presencia del profesor Pablo. Muchísimas gracias, querida Claudia, y bueno, saludar que te veo con un look muy agradable, parece que ha renovado y con un fondo hermosísimo ahí de la ciudad de La Paz. Gracias, Pablo. Y para nuestro invitado, el profesor Alfredo, a empezar, profesor, un gusto saludarlo, y quisiera que nos dé una idea, por favor, su perspectiva, sobre la situación en este momento a nivel global del mercado del litio. ¿Cómo está esto? ¿En qué momento está en este momento el litio a nivel global? Esto para comenzar a poder conversar. De inicio, yo le llamaría, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo de la clasificación, porque hay muchas discrepancias dependiendo quién las haga. Por ejemplo, los alemanes dicen una cosa, el U.S. Geological Survey, obviamente de Estados Unidos, le llaman las estimaciones geológicas, tienen otros datos. Y ahí ya se denota de entrada la lucha por el litio, porque la manipulación de los datos al final del día lleva a su control, porque se requieren de inversiones. Y muchos de los países aludidos, pues a veces no gozan de ellas, y hasta están dominados por hipotecas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, dicho esto, el momento de hoy del litio es muy claro. Es el gran botín, es el gran bellocino de oro, hoy le llamaríamos el gran bellocino de oro blanco, en que se disputan dos grandes polos de poder. Por un lado tenemos, lo inicia relativamente, bueno, los dos, vamos, no voy a meterme en cronologías, lo inicia, estamos hablando de Estados Unidos y de China, de ese tamaño. Son las grandes potencias que además de tener ellos mismos litio, como reservas, lo están buscando en otros lados, primero para que no se lo lleve el competidor, y segundo, pues porque saben que es el auge de la, pues yo diría estamos en el 20, pues ya, ya inició, y va a tener un gran despegue en los próximos 20, 40 años, todo lo que tiene que ver con su utilización. La conocida ya se sabe que se usa hasta en los smartphones, pero básicamente para los carros eléctricos. Estados Unidos tiene a Tesla con Elon Musk, que hoy es el hombre más rico del mundo, y luego pues China en forma gradual ha ido expandiendo su penetración a grado tal que ya se encuentra relativamente en Sudamérica y hasta en México. Entonces, esa es la visión hoy, a mi juicio, del momento del litio, en donde Bolivia juega un rol primordial. Yo sí estoy de acuerdo con la clasificación alemana que ponen a Bolivia como la primera reserva mundial. El U.S. Geological Survey no lo hace así, pero ellos se confunden porque hay un término, es que hay que saber clasificar. Primero tenemos la producción, luego vienen las reservas, y luego vienen lo que se llama resources, recursos. ¿Qué significa recursos? Son las reservas potenciales. Ahora, estamos hablando de que son estimaciones, que si todavía no existe así un monitoreo que acepten todos los países, pero son estimaciones, cada país propone el suyo y también se meten los países exteriores a hacer sus propias taxonomías. Entonces, en resumen, yo diría, debido a esa desprendiendo todo lo que acabo de enumerar, yo hasta he propuesto, y lo digo respetuosamente, digo, no se vayan a ofender por allá algunos, pero lo digo respetuosamente, ya está en broma, yo suelo hacer un poco más. Creo que en lugar de que Bolivia se llame Bolivia, yo creo que es más bien Bolitio. Bolitio. Profesor, también estoy de acuerdo en que Bolivia es number one en las reservas de litio. Usted hablaba del momento de litio, y quiero subrayar esta palabra, momento, subrayarla y poner un punto de interrogación, porque es el momento de litio, no la eternidad de litio ni el siglo de litio. No sé si me he dejado asustar mucho, profesor, por un especialista en un encuentro especializado en el que estuvo Pablo, y un especialista chileno decía, esto ya deberíamos estar con la tarea hecha, con las empresas que invierten ya en medio del proceso, y hay que meter el pan al horno, porque hay que llegar lo antes posible a la fecha. De hecho, el no haberse movido correctamente hasta ahora, decía este especialista chileno, nos va a hacer llegar a la fiesta, no a las ocho, a las nueve de la noche, vamos a llegar a esta fiesta a las tres de la mañana. ¿Me he hecho asustar, profesor? Lo hace desde su propia perspectiva. El momento de Chile es uno, el momento de Argentina es otro, el momento de Bolivia es otro, el de México es otro, el de Estados Unidos y China, que desean el litio, también es otro. Depende quién tiene la prisa. Esto dependerá mucho de la especificidad de cada país. Me explico. No es lo mismo Argentina hoy, que a pesar de que tiene grandes reservas de litio, les recuerdo nada más un evento. Cuando llegó Ivanka Trump, la hija Ode Kuzner, como le quieran poner, llegó a visitar la frontera de Argentina, donde hay grandes reservas de litio y que es frontera con, prácticamente yo diría con, pues sí, con ustedes, con Bolivia, usted en una gran frontera, y ahí llegó a promover lo que se llamaba en ese momento la ruta de litio. Pero ese era un proyecto estadounidense. Hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, Chile también tiene su, diríamos, su momento entrecomillado, sus prisas. Pero en esto hay cadencia y ritmo, como todo en la geopolítica. Cada país va a decidir de acuerdo a su circunstancia. Ahora bien, en lugar de que un país intente imponerle al otro su ritmo muy respetable, yo creo que lo que deben hacer los países de Sudamérica, que ya lo están haciendo, por cierto, yo ahí donde no me gusta la taxonomía sobre el triángulo de oro blanco de litio, es que no incorporan a Perú. Perú obviamente no es del tamaño de los tres citados, pero tiene grandes reservas de litio, además es frontera, tanto con Bolivia como con Chile. Pero ahí, por ejemplo, yo le diría como ejemplo básico de que el momento de Perú es muy distinto al momento de Chile, de Bolivia y de Argentina. Y ahora voy, ¿por qué? Porque no solamente se trata de extraer, no solamente se trata de tener reservas, se trata también de tener gobernabilidad, se trata también de tener estabilidad política, circunstancias que con todo el respeto, además yo quiero mucho al pueblo peruano, en estos momentos no tiene Perú. Así es. Otra, la misma Argentina no tiene una estabilidad como lo que nosotros quisiéramos. Así es. Porque Argentina, a pesar de todo, pues ya la desbancó, imagínense, Colombia del tercer lugar que le correspondía en su Producto Interno Bruto en Latinoamérica. Y luego tiene el futuro de Argentina, pues es difícil, ¿no está? Nosotros le deseamos lo mejor, pero es otro momento. Y el momento de Chile, como lo dijo el experto, entrecomillado experto, porque yo no creo mucho en los expertos, ni en mí mismo, el momento de Chile tampoco es muy fácil. Tienen una transición, yo diría, muy compleja. Y curiosamente, quien lleva la ventaja, y no porque esté en Chile, lo digo, quien lleva la ventaja del momento, más que Chile, es Bolivia. Y ustedes sin mucho ruido, ¿por qué ratón? Porque ustedes afortunadamente han recuperado gobernabilidad, total estabilidad política recuperada, y luego pues traen una cotización de su divisa, que no podemos decir lo mismo, de esas cotizaciones que tienen ni Chile, ni Perú, ni Argentina. Entonces son muchos factores. Yo creo que de hablar nada más de un momento es importante, pero esto es como el maratón. Quien arranca en primer lugar no necesariamente es el primero que llega. Llega como en el maratón, el que tiene estrategia, el que sabe apretar el ritmo, sabe cuándo ir apropiadamente, y es todo esto lo que yo llamaría el maratón del litmo. Y ahí es donde se da el famoso momento. ¿Por qué razón? Yo que se está perdiendo, como que se clavan mucho en el asunto principal, que naturalmente es las reservas, la extracción, que ahí viene otro momento. Bueno, ¿con qué capitales se va a extraer el litio? Eso es lo que lo está diciendo. ¿Con qué tipo de inversiones? No creo que la banca extranjera esté muy predispuesta con Argentina en esos momentos. No sé con Chile. Acuérdense que tiene un gobierno de izquierda que no le gusta mucho a Estados Unidos. Y ahí quizá es donde juega un papel China, porque la gran competencia es, no hay que perder el tiempo, la competencia es de dos gigantes. Es de Estados Unidos y de China. Yo no pudiera decir lo mismo en relación a México. Fíjense lo que son las cosas. Es decir, no es así tan lineal, tan tajante, tan unifactorial. Estamos hablando de una hipercomplejidad de muchos factores. Le doy el ejemplo de mi país, que está entre los 10 primeros, bueno, no es mi país, en donde tuve la fortuna de nacer, que es México. Nosotros no tenemos margen de maniobra. ¿Por qué razón? Porque geopolíticamente tenemos, pertenecemos a lo que se llama al paraguas nuclear del Comando Norte. Bueno, alguien me dirá, bueno, es que en el sur de Sudamérica también existe un Comando Sur. Sí, pero ustedes no tienen la cobertura militar exprofeso que tiene México. Yo hasta inclusive llego a decir que la frontera de Estados Unidos, la frontera de ellos, no es lo que a mí me gusta, llega hasta Tapachula, que es la frontera de México con Guatemala. Es decir, México para Estados Unidos es un asunto de la más elevada seguridad nacional, nos guste o no. A mí no me gusta, pero esa es la realidad y no la puedo cambiar. Y la otra realidad... Entonces tenemos... Perdón, profesor, y la otra realidad es que México está a la izquierda, Perú con toda esa inestabilidad está a la izquierda, Chile está a la izquierda, Argentina con su enorme crisis económica está a la izquierda, Bolivia... Pero son izquierdas diferentes. Ya ese término de izquierda, me va a perdonar, está muy caduco, es de la Revolución Francesa, era cuando se sentaba alguien a la izquierda y el otro a la derecha, yo he escrito al respecto abundantemente, incluso lo hacían en la Cámara en el Parlamento Británico un siglo antes, estamos hablando del siglo XVII. Yo creo que es necesaria la dicotomía izquierda-derecha, pero está totalmente rebasada en la geopolítica moderna. ¿Por qué razón? Porque hoy la dicotomía es globalistas o nacionalistas. Es mucho más clara que la dicotomía de eso de izquierda-derecha, donde yo ya no entiendo qué quiere decir la izquierda en Latinoamérica. Porque hay tantas izquierdas, yo le doy por ejemplo la taxonomía de izquierda de Estados Unidos. La izquierda políticamente correcta, ustedes, bueno, ahorita le comento, incluso tuve una charla, no puedo decir con quién, pero con un personaje del gobierno boliviano, porque me decía, bueno, ¿y nosotros dónde entramos? Porque yo le decía, mira, es muy sencilla la dicotomía de Estados Unidos de la izquierda, porque a nosotros ni nos conviene ya esa taxonomía. Yo creo que hoy nos conviene más la dicotomía globalistas contra o enfrente nacionalistas o soberanistas. Y ahí voy. ¿Cuál es la de Estados Unidos? Los políticamente incorrectos, ahí van quiénes, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Pero lo de políticamente incorrecto, cuando Estados Unidos requiere de petróleo como en esta crisis como en esta crisis que tiene con Rusia, porque no hay que olvidar que hay un conflicto en Ucrania que va a repercutir en los cuatro rincones del planeta. Es una singularidad que tiene reverberaciones donde justamente se está dibujando el nuevo orden mundial. Eso hay que tenerlo. Sí, el problema. El problema. Es que quiero concluir esta idea. Entonces, ¿cuál es la idea de Estados Unidos? Los impolíticamente correctos y los que aceptan. Por ejemplo, la de Honduras, que también es un gobierno de izquierda, pero sí la aceptan. Y así me seguiría con varios de izquierda que aceptan. La de México, una izquierda que sí acepta a Estados Unidos. La de Argentina, tan la acepta que acaban de negociar con ellos. Con la de Chile, vamos a ver cómo es de reciente ingreso, vamos a ver cómo se desarrolla. Y ahí va la anécdota que me dijo, no lo puedo decir por discreción, que tuve con una personalidad del gobierno de Bolivia que me encontré con él. Ahí lo van a poder saber quién fue, nada más sabiendo quién visitó Honduras en ese momento. Y me pregunta él, ¿y nosotros dónde estamos? Porque ustedes, acuérdense, acaban de hacer, bueno, se llevan bien con el FMI, ese es el barómetro de la relación con Estados Unidos, ambicuisa. Pero también pertenecen al ALBA. Y el ALBA es lo más políticamente incorrecto que puede tener Estados Unidos. Entonces agarré y le dije, pues ustedes son la izquierda híbrida, así de fácil. Pensé que iba a decir que somos bipolares, profesor. Exacto. Entonces tienen una izquierda aceptable dentro de Bolivia y tienen una izquierda que no les gusta. No sé si me expliqué. A la orden. Pablo, Pablo. Profesor, no, de acuerdo con usted, profesor, en lo que ha dicho, las categorías de izquierda y derecha son una herencia de la Revolución Francesa, donde efectivamente quienes defendían a la dictócracia se aceptaban a la derecha y quienes defendían los intereses del pueblo se aceptaban a la izquierda. Y esto en el tiempo se ha ido resignificando y al presente siguen siendo algunas categorías que nos ayudan a plantear más o menos un horizonte entendible de la política y esto es válido, aunque usted tiene razón, muy desdibujado, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Bueno, dicho esto, profesor, dos cosas para retornar a nuestro tema de litio. cuando yo le preguntaba sobre la situación global del litio, me refería a cómo usted ve la relación entre oferta y demanda al presente y cómo esto está incidiendo en el precio del litio y cuáles ve usted que son las perspectivas de esto. Lo segundo... Es un sencillo, es con ver nada más... Lo segundo, lo segundo, profesor, este, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted daría para un país como en nuestro caso Bolivia específicamente? Bolitio. Ingresar a la... Bolitio, Bolitio, ya quedamos. No, no de acuerdo, pero ¿cómo hacemos para ingresar, para pasar de tener las reservas a ser parte de la producción y qué perspectiva usted ve de que nuestro país pueda eventualmente ser parte o no de la industrialización del litio? Muy bien, la primera, la primera es muy sencilla, basta ver la cotización del litio, aumentó 500%, así de fácil, 500%, entonces quiere decir que hay una gran demanda a nivel internacional, eso, porque también no hay que olvidar que la misma China tiene litio, Australia tiene litio, Estados Unidos también tiene litio, etcétera. Y hoy esto le hace, ¿por qué se elevan más los precios? Porque ahorita regresa el ciclo de las materias primas, eso hay que tenerlo muy presente, debido a qué, a dos grandes factores, primero porque la ciclicidad monetarista ya se cansó, Estados Unidos padece una gran inflación, no vista desde hace 40 años, estamos hablando de una inflación del 8.5%, esto es muy común en Latinoamérica, en Estados Unidos no, en Estados Unidos la Reserva Federal marca, como para tener estabilidad de precios y para el empleo, marcan un 2% como límite en el manejo de las tasas de interés, hoy la inflación o la inflación hoy está en 8.5% y eso obviamente va a incidir en la elección de noviembre, las elecciones intermedias de noviembre de Estados Unidos, entonces es el momento, ahí sí podemos hablar de un momento bursátil de litio por simple oferta y de mano, donde también se agregan factores especulativos que son comunes a la bolsa de valores, en segundo término ahora, cada país tiene su, pues yo diría como en una guerra, tienen su logística, sus municiones, en esto ¿qué pesa mucho? a mi juicio, porque no hay de otra, no hay que inventar tampoco lo que no existe y lo que no se puede inventar, la banca, es decir, ¿quién va a promover, quién va a invertir en esos proyectos y que los hagan atractivos? Por ejemplo, si yo fuera inversionista, voy a ver primero, bueno, no solamente que tenga reservas, que hay estabilidad, ¿por qué razón? Los que tenemos experiencia de todo lo que ha sucedido en el Medio Oriente, pues se sabían que, porque es una guerra, Estados Unidos quería controlar todo el petróleo y se lo quitaba a quienes no se dejaba, incluso llegando a guerras, ahí está el caso de Irak, de Siria, de Libia, y me pasaría toda la tarde hablando de ello, pero también existe esto, que si un país tiene reservas y se lo entrega, lo digo abiertamente, a China, en el caso de México sobre todo, nosotros lo tenemos en el radar, se lo entregan a China, que además es frontera con Estados Unidos, usted mismo saque sus conclusiones y lo va a dejar a Estados Unidos, entonces, ¿qué mecanismos tiene? Pues de guerrilla, de sabotaje, de torpedearlo, y sabe usted cuándo van los chinos a extraer ese litio en la frontera con Estados Unidos, jamás, no los van a dejar, no nos hagamos ilusiones, entonces, todas esas consideraciones hay que tomarlas, entonces, yo empezaría por la cuestión de la banda, yo sí veo y se los digo respetuosa y amigablemente a Bolivia, no noto una gran banca nacional, yo la última vez que vine se lo dije a un vicepresidente, aquí cuántos vicepresidentes tienen, uno nada más, se lo dijo a García Linera, ah, exacto, le comenté o a su secretario particular, no me acuerdo a quién de los dos se lo dije, se lo comenté y le dije, veo mucha debilidad de que no tengan banca nacional, se requiere fomentar una banca nacional y en esto hay etapas, primero, pues hay que hacer asociaciones estratégicas con la banca privada si no lo puede hacer la banca nacional, existe una banca nacional exprofeso que contemple la extracción y las inversiones en el campo del litio, eso ustedes lo saben mejor que yo, yo lo puedo decir, pero yo sí les doy los headlines, el esquema, es decir, primero que nada, bueno, ¿y quién va a invertir? Tú ya tienes eso, ya lo sabemos, Bolivia es el primer lugar, ok, ya, y luego vamos a invertir, ¿cómo van a jalar las inversiones? Ustedes creo que tienen la fortuna de tener un presidente ahora que sí colige esos temas, es decir, fue un gran secretario, ministro de Hacienda, ustedes eran el segundo país que crecía, tenía el mayor crecimiento en Latinoamérica, incluso lo de Panamá con todo mi respeto es más artificial porque es un crecimiento financierista, ustedes saben que Panamá tiene más de 100 bancos, entonces, ¿a qué quiero llegar? De que por fortuna tienen un presidente que sí entiende esos temas, no van a perder el tiempo en que le convenzan al presidente y el presidente que de acuerdo a su intuición y su buen entender pues va a decidir el camino a tomar, aquí ustedes ya tienen yo creo en ese momento o en ese maratón de litio yo creo ya tienen parte del camino trazado y él va a decidir, él sabrá, él va a ver sus cartas, ¿qué hago? No tengo el dinero y necesito dinero para pues lo consabido, tampoco hay secretos en eso, tengo que estimular la educación, la vivienda, la salud, el transporte y las telecomunicaciones, y la digitalización, hoy estamos en un momento que también requiere de inversiones, entonces eso cada país lo va a tener que decidir de acuerdo a sus esquemas y a qué tipo de asociaciones estratégicas está dispuesta, porque lo digo claramente, ¿cuál es la gran debilidad de Latinoamérica? Con o sin litio, que no tenemos banca, así de fácil, no tenemos banca nacional, y esto es, bueno, Brasil se salva, porque Brasil sí, y yo no sé qué tanto Brasil sea Latinoamérica, ahí nos pasaríamos 10 años discutiendo, el Brasil sí tiene una banca y tiene bancos de primera y los vemos en San Pablo, no se necesita ni siquiera leer, entonces, a mi juicio esa es la parte, no sé si está de acuerdo o en desacuerdo aquí Pablo, pero la banca va a jugar el rol también de catalizador. Esto ha sido una puntita, querido Pablo, ya no tenemos más tiempo porque tengo que pasar al segundo sector, no quiero abusar tampoco del tiempo que nos está dando el profesor, está, no interesante, está sabrosa la conversación, yo quiero aprovechar esto, muy amable, Claudia, no sabrosa, profesor, yo no me voy a perder su conferencia, Pablo tampoco lo va a hacer en Santa Cruz. No sé, de Pablo tengo mis dudas. Quiero invitar, quiero invitar a todos, hoy va a estar Pablo y las y los interesados en Santa Cruz, hoy 21 de abril a las 17 horas en el auditorio Martín Cárdenas de la Universidad de Aquino, Bolivia, Udabol, este es el título, el alza del gas y su nueva geopolítica tras el conflicto en Ucrania, escenarios para Latinoamérica y mañana el conversatorio en la ciudad de La Paz se traslada el profesor mañana a las 17 horas en el auditorio del edificio corporativo de YPFB en el Prado y el título es geopolítica del litio, momento estelar de Sudamérica, me encanta, yo no me la pierdo, quiero agradecer este tiempo valiosísimo al profesor Alfredo Calife que nos ha demostrado que sí es experto, que sí le entra no solamente al tema litio, sino y lo más importante a los intereses geopolíticos que se van a bailar en esta próxima actual y próxima fiesta del litio, muchas gracias profesor. Encantado, suerte, lo mejor. Gracias. Pablo, hasta pronto.